Ahora vamos a ir a Juan José Paso, vamos a ir a la escuela secundaria de Paso y vamos a dar unas charlas sobre conservación de anfibios en agroecosistemas. Desde acá estamos rodeados de agroecosistemas, entonces la idea es dar un par de charlas y mostrarle a los chicos cuáles son los animaitos y los anfibios que los rodean y que ellos ya los conocen, pero darles como otro enfoque y darles la importancia que tienen dentro de los ecosistemas. Un agroecosistema básicamente es lo mismo que un ecosistema, también tendríamos que definir ecosistema, pero bueno, es un lugar donde interactúan la fauna, la flora, los factores bióticos y abióticos como lo enseñan en la secundaria. Pero el agroecosistema es lo mismo pero modificado para la producción, o sea, ya sea producción agraria, ganadera, lo mismo. Es un sistema modificado. Es un programa de conservación de anfibios, sabemos que en los agroecosistemas viven anfibios porque nosotros trabajamos en agroecosistemas y vamos a mostrar ahí. Y bueno, la idea es mostrarles a los chicos los problemas que tienen los anfibios, no decirles, a ver, que no se produzca porque es ridículo, pero bueno, en todos los lugares donde se produce se genera un disturbio y queremos mostrarles los efectos de esos disturbios. ¿Cuándo va a ser esa charla entonces? La charla es mañana a la mañana, vamos a ocupar toda la mañana, calculo, en la escuela de paso, en la escuela secundaria de paso. ¿Qué impacto tienen los efectos de lo que es la producción extensiva agraria en estas formas de vida que ustedes van a detallar, nos van a contar? Bueno, principalmente son dos que son los que han sido más estudiados, no solo acá en Argentina, sino a nivel mundial, que es la reducción del hábitat, porque cuando vos implantas un cultivo o pasturas, por ejemplo, para cría de ganado, lo que haces es remover un ecosistema natural para crear un ecosistema artificial, y eso se llama pérdida de hábitat. Y el segundo de los efectos más estudiados o más conocidos, por lo menos para los anfibios, tiene que ver con los agroquímicos que están asociados a estas prácticas. En general, la mayoría de los cultivos en Argentina tienen asociados pesticidas agroquímicos, y todos un poco conocemos cuál es la problemática actual, algunos de ellos son un poco más tóxicos que otros, y también depende de los modos de aplicación, de los usos, de la responsabilidad que se tenga sobre su uso, pero esas más o menos son las dos causas que generan mayores efectos, por lo menos sobre los anfibios.